Buenas noches, queridos combatientes. Bienvenidos al Mazo Dando. Con su permiso me quito mi tapabocas. Numeral, furia venezolana. Etiqueta, Trump engaña. Y el mazo con la verdad le gana. Hoy vamos a hablar sobre los mercenarios. ¿Qué son los mercenarios? Son militares estadounidenses, colombianos y venezolanos. Los venezolanos traicionaron la patria de Bolívar y Chávez. ¿Quién contrató a estos mercenarios? Los contrató Jordan Goodrow. ¿Quiénes son los actores de esta película? Son Juan Guaidó, Jordan Goodrow, Kieber Alcalá, Donald Trump y el gobierno colombiano. Vamos a pasar por el secretario informativo. Si quieren matar a nuestro presidente y a Diosdado Cabello, tendrán que pasar encima de todos los venezolanos. En Zulia, capturaron cinco mercenarios con armamento pesado. En Chuao, capturaron ocho mercenarios con armamento pesado. En La Guaira, capturaron ocho mercenarios en un bote. Chávez vive, la patria sigue, independencia y patria socialista. Viviremos y venceremos. Leales siempre, traidores nunca. Hasta la victoria siempre, Venezuela. Másodando María dentro de treinta años, ¿no? Programa, programa nueve mil. Se van a analizar los escuarios. Les entra una depre. Les entra una depre. ¿Cómo es que se llama el niño? Oriba ahí. Mandó su programa al mazo, pues. Número...